La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿es posible aprender inglés viendo películas o series? La respuesta es clara, no importa si tienes un inglés básico, intermedio o avanzado, sí, sí es posible mejorar tu inglés con series o películas. Con base en mi experiencia de 15 años enseñando inglés, te digo esto con total honestidad, no solo es posible, aprender inglés con películas o series es una de las mejores formas de aprender este idioma. Sin embargo, también quiero dejar claro que solo con ver una película o serie en inglés no basta para aprender inglés, debes tener una estrategia de aprendizaje. Si no tienes una estrategia de aprendizaje es muy posible que disfrutes la película o la serie pero que no aprendas nada. En este video te mostraré una efectiva y sencilla estrategia de tres pasos para aprender inglés que puedes usar con cualquier película o serie. La estrategia es muy efectiva y por esto te sugiero que veas este video hasta el final para que comprendas cómo funciona. Parte 1. Escoger la película o la serie. Hay quienes dicen que existen películas o series específicas que te ayudarán a aprender. No me parece que esto sea así. Es verdad que hay películas o series que son más fáciles de entender que otras, pero aquí lo más importantes son tus gustos. Escoge algo que te motive, algo que te ayude a aprender. Vamos a dar un ejemplo. Si a una persona le encantan los superhéroes, lee cómics sobre superhéroes, tiene ropa con imágenes de superhéroes, la mejor opción para esta persona es escoger películas o series de Marvel sobre superhéroes, ya que la motivarán a seguir viendo y a seguir aprendiendo inglés. En conclusión, escoge algo que te guste, te motive y te apasione. Parte 2. La parte 1 es en cierta medida fácil. Solo debes escoger. La parte 2 requiere más esfuerzo, pero te prometo que funciona. Para aprender inglés no basta solo con ver la película o la serie. Debes hacer un esfuerzo y tener una estrategia para aprender. A continuación te mostramos los pasos específicos que debes seguir. Primero, pon el audio de la película o la serie en inglés. Segundo, pon los subtítulos también en inglés. Tercero, ve los primeros 10 minutos y escribe las palabras o expresiones que no comprendas. Cuarto, busca en un diccionario en línea o en tu teléfono móvil las palabras que no entiendas. Quinto, observa de nuevo los 10 minutos que ya viste y verás que entiendes mucho más que antes. Sexto, repite el proceso con los siguientes 10 minutos hasta terminar el episodio de la serie o la película. Debes tener en cuenta que este proceso puede tardar varios días o incluso semanas. Parte 3. En esta parte te vas a sentir bien. Vas a sentir que tu esfuerzo ha tenido buenos frutos. Después de seguir todos los pasos de la parte 2, vas a ver la película o la serie con audio en inglés y sin subtítulos. Te vas a dar cuenta de que entiendes muchísimo más que antes. Debes tener claro que no vas a entender el 100% inmediatamente. Aprender un idioma es un proceso que toma bastante tiempo. Sin embargo, si aplicas esta estrategia de forma constante, vas a notar que tu comprensión, vocabulario y pronunciación del inglés mejoran a un ritmo acelerado. Te invitamos a que uses esta estrategia. Después de que la uses, nos gustaría saber si te ha funcionado. Así que esperamos tus comentarios. Finalmente, te recomendamos nuestros cursos de inglés gratuitos. Para encontrarlos, puedes visitar nuestra página www.aprenderinglésrapidoyfacil.com